Esta obra va a ser de partita, pone una parte con agua, una parte del ayuntamiento y una parte también de Capache. Y reconocerle el trabajo aquí al contador público Guillermo Berruecos, que es el director de Capache, que desde el inicio de año fue la propuesta de que este pozo teníamos que rehabilitarlo. Es una meta más de esta administración. Y pues brindarle el aplauso aquí al director, que es el que más ha motivado este proyecto. Gracias Memo, un excelente trabajo. Y nos dice que se van a beneficiar más de 40 mil personas con este pozo, porque vamos a rehabilitarlo y se le va a dar un mejor servicio a todos los ciudadanos de Chautempa, porque como lo sabemos, el agua es vital para todos. Y pues las colonias que se van a ver beneficiadas, obviamente es el Alto, Colonia Industrial, el Centro y parte de la Unidad Centro. Pues vamos a dar inicio. Gracias Presidente. Me gustaría darle luz a la voz al director de Capache para que dé alguna explicación, por favor. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas las presentes. Comentarles que este pozo tiene más de 20 años abandonado. Al paso de las administraciones lo fueron desmantelando, lo fueron quitando todo el equipo que tenía. Ahora con el compromiso que tenemos de nuestro Presidente Héctor Domínguez, de dar soluciones a todas las carencias que tenemos aquí en Chautempa, y una de ellas es el desabasto de agua, podemos poner en marcha estos trabajos que nos ayudarán a abastecer lo que es gran parte de Santana Centro. Es una inversión, como decía el Presidente, tripartita. Es un trabajo en conjunto con la Dirección de Obras, con agua y su servidor, como director de la Capache. Y esto nos beneficiará a todos. Agradezco al equipo que está en la Comisión de Agua, porque también sin ellos no sería posible este trabajo. Muchas gracias. Gracias, directora. Pues si nos da el banderazo de inicio de obra, Presidente, por favor. Yo quiero pedir la palabra. Miren, ciudadanos, todo el Presidente, Capache, y todos los ingenieros y todas las personas que nos honran con su presencia.